¿Qué es el Reino Unido? Para el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las islas en lo referente a comercio, navegación, pesca e hidrocarburos. No hay soberanías parciales, no es que uno es soberano en una cosa y entrega en otra. O hay modelos de entrega y se entrega todo, fondos buitre, endeudamiento y Malvinas, y cuando defiende la soberanía la defienden todo. El único obstáculo que tiene el desarrollo económico, el desarrollo sustentable de la región, es la negativa del Reino Unido de sentarse a derogar en los términos que plantea Naciones Unidas. El Acuerdo Forador y Duncan fue firmado el martes 13 de septiembre del 2016 y se lo conoce como el Martes 13 Argentino. Eso ya te lo pinta. Es un acuerdo marco donde se elaboran distintas cuestiones acerca de intercambio cultural, intercambio deportivo, se habla de combatir en forma conjunta al narcotráfico, el terrorismo, como una especie de copio y pego, hasta la sección 10 que es el Atlántico Sur. Cuando llegamos al Atlántico Sur hay un párrafo, que no deben ser más de cuatro renglones, donde está la parte del león, por decirlo de una manera. En esa parte dice que nos comprometemos a remover todos los obstáculos que impidan el crecimiento económico y sustentable de las Islas Malvinas en lo referente a pesca, navegación, comercio e hidrocarburos. ¿Qué significa esto? Que es lo que después fue haciendo este gobierno a partir de la firma de ese acuerdo, quitando todos los obstáculos que impiden el crecimiento económico y sustentable de las Islas Malvinas. Es decir, las Islas Malvinas hoy son uno de los PBI más grandes del mundo y van camino a ser el número uno, sin dudas. Todo lo lograron con las regalías pesqueras, otorgadas unilateralmente. ¿Qué son las regalías pesqueras? Gran Bretaña se atribuye la posesión de una parte del Atlántico Sur, entonces le alquila, le alquila esa zona que nos la quitó a nosotros, le alquila a flotas pesqueras del mundo. Y con ese dinero ha logrado que una población como la de Puerto Argentino, que en el 82 era una población pobre de toda pobreza, elevarla hasta los primeros PBI del mundo. Con solamente esa maniobra. El acuerdo, el acuerdo Forador y Duncan, lo que hace es avalar todo lo que se viene cometiendo en el Atlántico Sur. Porque le dice que tenemos que levantar todos los obstáculos que impidan el crecimiento económico y sustentable. Claro, no dice que, no lo aclara, pero va de suyo que está ocupada por británicos y los que se enriquecen en las Islas Malvinas son los británicos. Son los isleños, no los británicos. Los británicos se van a enriquecer cuando empiecen a explotar todo el petróleo que pareciera que hay en la cuenca Malvinas. Los británicos van llevando esta usurpación estratégicamente en distintas etapas. Con la etapa de la pesca hicieron millonarios a todos los isleños. La etapa que ya la tienen en preparación, porque ya hicieron las prospecciones petrolíferas, la etapa que viene es la del petróleo, y después la de la megaminería, y después la Antártida como cereza del postre. El acuerdo Forador y Duncan lo que hace es un acuerdo entreguista, que es continuidad de los acuerdos que firmó Menem en 1990. Lo que hace el acuerdo es darle herramientas legales a los británicos para que sigan desarrollando todo este tipo de negocios con nuestros recursos.